Se encuentra con nosotros César Rivera y Jaciel Hernández, integrantes del proyecto Estaciones de Reparación. ¿De qué se trata? Los expertos van a hablar de eso. Buenas tardes. Buenas tardes, gracias a ti y a todo tu auditorio. Pues venimos a platicarles un poco de lo que es las estaciones de reparación para bicicleta. Tuvimos la fortuna, perdón, de ayer poder dar ya el banderazo de salida con una primera etapa que consta de cuatro estaciones. Estas estaciones es básicamente resolver los problemas básicos que tiene un ciclista a diario. Podemos reparar desde una ponchadura de una llanta hasta un ajuste de manubros, ajuste de pedales o simplemente echarle aire a la llanta. La idea de estas estaciones siempre ha sido fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte. Cabe mencionar, Oscar, que este es un proyecto totalmente oaxaqueño. Fue pensado e ideado por... Somos un trío de oaxaqueños que nos preocupamos por eso, ¿no? Y a orillados o viviendo las carencias o los tropiezos que tenemos al andar en bicicleta, pues nos vimos obligados a tratar de solucionarlas. Tuvimos la fortuna de presentar el proyecto ante el municipio, ante el licenciado Javier Villacaña y realmente hemos tenido desde un principio todo el respaldo por parte del licenciado. Es muy importante esto que nos mencionas. Jaciel, esta situación de las estaciones de reparación para las bicicletas, ¿dónde están? Es decir, yo voy en mi bicicleta por Ciudad Universitaria, digamos que es la única zona, por cierto, prácticamente donde puedes medianamente utilizar tu bicicleta y se me poncha mi llanta o por alguna razón se me sale de la tijera, como muchas veces pasa. ¿Qué hago? ¿A dónde me dirijo? ¿Cómo le hago? ¿A quién llamo? ¿Qué hay que hacer? Mira, Oscar, para empezar, estas estaciones se planea que estén ubicadas en puntos estratégicos. Es verdad que existen ciertas zonas en las que hay más afluencia, en las que es más fácil transitar con la bicicleta, pero de eso se trata este proyecto. No es nada más que se implementen en algunos puntos y que la gente ande buscándolos, sino la idea es que se implemente en prácticamente toda la ciudad, inclusive abrirnos a las agencias que pertenecen al municipio de Oaxaca y Juárez, para que se instalen. Entonces, tú como usuario vas pedaleando, tienes algún problema, que el asiento se te empezó a aflojar, el pedal, ubicas una de las estaciones, es muy fácil, llegas, pones tu bicicleta, la puedes recargar o la puedes montar y puedes empezar a reparar fácilmente porque tiene unos cables de acceso a las herramientas. Es muy, muy, muy sencillo. Por ahora solamente tenemos la estación que está en García Vigil, que está a un lado de la entrada de la Iglesia del Carmen, que esta es con la que se dio el banderazo de salida para esta primera etapa en la que se piensan poner cuatro estaciones. Dos de ellas, cabe recalcarlo también, son en conjunto con la Fundación Harpelú, que también va a apoyar el programa, este proyecto. Las otras dos son por parte íntegra del municipio, pero este es un proyecto por etapas. En esta primera etapa se establecen estas cuatro, en etapas posteriores se van a ir implementando en ciertos lugares estratégicos que ya tenemos ubicados, hasta llegar a un total aproximado de 40 estaciones. Bien, ahora, esto es muy importante, finalmente no necesita estar alguien ahí para que se pueda hacer. El que usa una bicicleta sabe cómo arreglarla básicamente, porque tampoco es gran ciencia. Pero, ¿a partir de cuándo ya comenzaremos a ver esta posibilidad? Específicamente, ¿en qué zonas podrían estar ya habilitados estas estaciones? Ok, Oscar. Pues mira, como comentaba César, nosotros nos basamos en puntos donde haya mayor afluencia de usuarios de la bicicleta. Y como también está pensada en la gente que utiliza la bicicleta como fuente de trabajo, por ejemplo, los que venden elotes, raspados y demás, y que a veces se abren un poco más también a las agencias, pues se está pensado ubicar en ciertos puntos donde haya ese flujo también, ¿no? No únicamente para el ciclista urbano, sino para abrirlo a toda la gente, que es en lo que se pensó básicamente. Cabe mencionar también, Oscar, que seremos el segundo estado a nivel nacional en implementar estas estaciones de reparación. Nosotros este proyecto lo venimos trabajando desde a finales del año pasado. Por ciertas cuestiones se nos adelantó la ciudad de México, si no hubiéramos podido ser primicia, ¿no? Pero, digo, un segundo lugar a nivel nacional es muy bueno. Son estaciones netamente fabricadas en Oaxaca, a diferencia del DF, que las mandan a pedir, son estaciones ya prefabricadas. Nosotros no. Todo el trabajo se realiza acá, la idea es oaxaqueña totalmente. Y pues tuvimos la fortuna, como te comentaba, de contar con el respaldo del licenciado Javier de Villa Caña. Pues muchísimas gracias.